Continuamos. Esta ceremonia de informe 2016 del presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, el doctor Arturo Lara Martínez, nos ha permitido conocer a gentes que están trabajando fuerte a nivel nacional en el tema del tránsito a la justicia administrativa que implica el nuevo sistema nacional anticorrupción. Y una de ellas es una de las invitadas de honor que tuvo el doctor Lara, que es la doctora Yasmina Esquivel Mosa, presidenta de los Tribunales de lo Contencioso a nivel nacional, pero a su vez también presidenta del Tribunal del Distrito Federal. Doctora. Muy buenas tardes. Me da gusto saludarle, señor Arnoldo, y estar en este momento en su transmisión de Zona Franca. Efectivamente, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de todo el país próximamente se van a transformar en tribunales de justicia administrativa en cada entidad federativa debe haber un tribunal de justicia administrativa, pero no es tan solo el cambio de nombre, también es el cambio en la ampliación de facultades que van a tener estos tribunales. Estos van a resolver y verificar todas las acciones que cometan de corrupción los servidores públicos, las van a calificar los tribunales de justicia administrativa. Estos tribunales, quiero comentarle, que van a sancionar a los servidores públicos por faltas administrativas graves, a los particulares, ya sea personas físicas o morales, que hayan incurrido en actos de corrupción. Van a tener facultades, inclusive, hasta ordenar la disolución de una empresa, si fuera necesario, darle vista al Ministerio Público. Actualmente, esa función la llevan a cabo las Contralorías. Ahora ya no serán las Contralorías, serán los tribunales de justicia administrativa. Estas Contralorías pondrán el expediente en estado de resolución al Tribunal Administrativo. Este tribunal realizará, valorará, abrirá todo un procedimiento y determinará si el servidor público es responsable o no es responsable. En caso de que sí lo sea, por cuántos años lo inhabilita, cuál es la sanción que se le va a imponer y a quién haya estado vinculado, junto con este servidor público, en actos de corrupción. Esto es un cambio fundamental en la vida, en el sistema anticorrupción que se está dando en el país. Ya no será como se lleva a cabo hoy, sino será a partir del próximo mes de julio del 2017 que se van a dar estos cambios en todo el país. Y hay un dato importante que hay que resaltar. La prescripción para las sanciones ya no será de tres años como actualmente sucede, sino será de siete años que se amplíe el plazo de prescripción para aquellos servidores públicos que hayan abusado de la confianza de los ciudadanos. Déjeme preguntarle varias cosas que me surgen de lo que usted nos explica. Sin duda está a su alcance este estado de ánimo de la población en general, donde lo que priva es el escepticismo, porque hemos venido dando luchas contra la corrupción a lo largo de muchos años. Yo que ya soy veterano en esto, me acuerdo desde Miguel de la Madrid, que crea la Secretaría de la Contraloría, y parece que el fenómeno crece en lugar de contenerse. ¿Esta investigación previa que harán las Contralorías que subsisten no los limita a ustedes a recibir sólo lo que ellos investigaron o ustedes podrán tener facultades para ir más allá? Porque estas Contralorías siguen dependiendo de quienes a su vez son sujetos de observación y de vigilancia, ¿no? Efectivamente, usted tiene razón, Arnoldo. Nosotros no podemos de oficio iniciar un procedimiento de investigación, únicamente aquello que nos envíen las Contralorías. Sin embargo, derivado del expediente que envíen las Contralorías, lo que sí podemos hacer es enviar y mandar a llamar a todos aquellos que hayan estado involucrados con ese acto de corrupción, aquellos que las propias Contralorías no hayan mandado a llamar. Y de ahí se puede derivar una investigación todavía aún más amplia, pero sí no lo podemos hacer de oficio, sino únicamente cuando lo envían las Contralorías. Yo no quisiera descalificar este sistema anticorrupción a priori. Me parece que evidentemente tenemos que avanzar en él para hacer una evaluación si funciona o no. ¿Y quiénes son los que van a determinar si funcionan? Evidentemente los ciudadanos, porque los ciudadanos no tan sólo perciben, sino viven todos los días, vivimos todos los días, esta serie de situaciones donde se solicita algunas comisiones, cantidades de dinero, en fin, se hace un tráfico de influencias, una serie de actuaciones de los servidores públicos que padecen los ciudadanos. Simulaciones de los procedimientos de contratación y adquisición. Hay tantas formas de corrupción y corrupciones por acción y otras por omisión que deben ser sancionadas definitivamente. Ahora, en ese sistema anticorrupción nada más participan los tribunales, no nada más los tribunales. También se va a crear una fiscalía anticorrupción en cada entidad federativa y una fiscalía anticorrupción a nivel federal. Esta fiscalía estará encargada a nivel penal de perseguir todos aquellos servidores públicos que hayan cometido delitos penales en materia anticorrupción, en materia de corrupción. Y en este sentido también es importante señalar que la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados participan en este sistema. También las auditorías superiores de los Estados van a poder realizar lo que son estas auditorías a nivel actual, en el momento, en el instante en que se están llevando a cabo las compras, las adquisiciones, en el momento se pueden llevar a cabo las auditorías. Actualmente usted recordará que para llevar a cabo una auditoría hay que cerrar el ejercicio, enviar la cuenta pública y posteriormente viene la auditoría. Pues ya no. Ahora estas auditorías en tiempo real podrán llevar a cabo estas auditorías. Me parece que son avances importantes, fundamentales. En este momento ya se llevó a cabo la reforma constitucional en mayo del 2015, después en el mes de julio del 2016 el Congreso emitió las leyes secundarias y ahora tenemos los Estados, tendremos hasta julio del 2017 para emitir las leyes locales en materia de anticorrupción. Y a partir de ese momento entra en funcionamiento este sistema y no podemos nosotros ni descalificarlo y tampoco hacer una evaluación. Hay grandes expectativas, ¿no? El Congreso, la Presidencia de la República, los gobernadores, los magistrados, los tribunales, los auditores superiores, el contador mayor de la federación. Hay una gran expectativa. Inclusive yo quisiera también puntualizar que las contralorías ya no van a depender directamente de los titulares, sino van a nombrarlas directamente los congresos locales, las contralorías. Aquí nos encontramos con una problemática en estos días sobre ese tema y me parece interesante su punto de vista, porque la Universidad de Guanajuato está argumentando que la autonomía la exime de que el Congreso pueda nombrarle a un contralor. ¿Cómo ve esto desde el aspecto doctrinal o teórico y sobre todo del fortalecimiento del sistema anticorrupción? Claro. Nosotros no podemos confundir la autonomía con relación a la función sustantiva de las dependencias. Nosotros en los tribunales administrativos vemos la autonomía con relación a nuestras determinaciones. Esa sí es una autonomía, pero no es una autonomía para que nosotros hagamos con el presupuesto lo que se nos pegue la gana. Eso no es la autonomía que nosotros determinamos, sino es una autonomía en las determinaciones que toman los magistrados con relación a sus expedientes. No es una autonomía de la revisión del gasto. Por eso, nosotros no podemos tener autonomía en la revisión del gasto. La revisión del gasto se tiene que hacer directamente por los órganos que les corresponde, por la Auditoría Superior de la Ciudad de México o la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el caso de Guanajuato, o el Estado que le corresponda, pero la autonomía no implica en que el gasto se pueda hacer lo que quiera. ¿Cómo veo yo la opinión con relación a la Universidad Autónoma? Me parece que la autonomía de la universidad es en función de la impartición de la cátedra, pero no es una autonomía para que el gasto se pueda llevar a cabo en un dispendio autónomo. ¿Y sin fiscalización? Y sin fiscalización, eso no es posible. Tiene que haber un órgano auditor que nombre directamente al Congreso y que revise el gasto, porque es un gasto público, no es un gasto autónomo, es un gasto público y viene del dinero público y debe ser público. Y me parece que la universidad y todas las instituciones tenemos que ser transparentes como una caja de cristal. Poner un ejemplo. ¿Están preparados los tribunales de lo contencioso para este proceso de cambio? O sea, profesionalmente, el expertise que tienen de tantos años, es un giro completo. Hay que fortalecerlos, hay que darles más presupuesto. Luego, los congresos determinan funciones, pero no apoyan con la parte presupuestal y las cosas quedan, bueno, pues, truncas o inconclusas. ¿Cómo ve el panorama? Efectivamente, cuando hacen reformas, los legisladores deben tomar en cuenta que estas reformas implican un gasto presupuestal en muchas ocasiones. Sucedió con el sistema penal adversarial, el sistema penal, el nuevo sistema de justicia penal. Sucedió justamente este problema de que se llevó a cabo las reformas y después tuvimos, en los estados se tuvo el problema del presupuesto para implementar el sistema de justicia penal. Nosotros tenemos la esperanza de que los congresos locales, como yo como presidenta de la Asociación de los Tribunales de Justicia Administrativa, tenemos la esperanza de que los congresos locales, además de reformar las leyes, también prevean el presupuesto necesario para que los tribunales de justicia administrativa puedan implementar estas salas especializadas. No nos pueden obligar a implementar salas especializadas del sistema anticorrupción y no darnos el presupuesto para pagarle a los magistrados, a los integrantes de la ponencia y a todo el equipo que esto conlleva. Porque seguirán con la función administrativa y contenciosa, que además es allá asentado Estado y mucha gente recorre a ella, ¿no? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 18 mil asuntos nuevos al año que acuden justamente para resolver sus controversias que tienen con la autoridad. Y ahora, con estas nuevas facultades, definitivamente tiene que haber un mayor presupuesto, mayores recursos, y si esto no se da, no hay posibilidad de crear una sala adicional, porque el presupuesto que hoy tenemos los tribunales es un presupuesto limitado con las facultades actuales. Con las nuevas requerimos un presupuesto adicional. Y yo espero que haya la sensibilidad de los jefes del Ejecutivo, local y de los congresos locales de todos los estados para que se dé este nuevo presupuesto y se pueda implementar y llevar a cabo el sistema con la expectativa que está esperando tanto el Congreso de la Unión como las ciudadanías. Los ciudadanos. Le pregunto también, ¿cómo encontró, o cómo encuentra, usted los conoce bien, se conocen desde hace tiempo, la situación que guarda el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato? Entiendo que es uno de los más antiguos del país. Me sorprendió el día de hoy me voy gratamente impresionada con el informe que ha presentado el doctor Arturo Lara. Toda vez que ellos tienen un programa de capacitación muy ambicioso, tienen su maestría que ya está llevándose a cabo, tienen diplomados y no tan solo imparten capacitación a los servidores públicos del Tribunal, sino también a los servidores públicos de los tres poderes del Estado. Eso es fundamental, fundamental es importante porque con estas nuevas facultades que va a tener el Tribunal, me parece que la capacitación a los servidores públicos es importante. El Estado de Guanajuato, su Tribunal Contencioso Administrativo, tiene un programa de capacitación importante. Yo les felicito en esa parte como Presidenta de la Asociación. Y otro tema que me llamó la atención fue la parte tecnológica. Ellos tienen el juicio en línea implementado, está funcionando, la firma electrónica, la notificación electrónica, lo que evita un gasto impresionante en el traslado de los actuarios hacia los lugares donde están las personas para notificarlos, emplazarlos. Eso nos pareció un avance muy importante. Me voy con varias ideas para transmitirlas a mis compañeros de los demás estados. Les vamos definitivamente también a copiar la implementación del app en línea. En el dispositivo móvil pueden tener el app donde se puede accesar a toda la instrumentación de los juicios, a las leyes, a las jurisprudencias, inclusive tienen buscadores por palabra. Realmente nos ha llamado la atención esa innovación tecnológica que tiene el Estado de Guanajuato. Entonces, sí les felicito y felicito también el apoyo del gobernador que ha dado un gran avance. una de las quejas de cantidad de tribunales administrativos en el país, se lo puedo comentar, son justamente la limitación en las instalaciones que tienen. Lo veían como una especie de pegoste a algunos gobiernos, un patito feo, ¿no? Pues los gobiernos, algunos estados veían a los tribunales contenciosos administrativos como un tribunal que no tenía importancia. Que les daba mucha guerra. Que les daba mucha guerra, que les anulaba sus actos. Sin embargo, considero que los gobernadores deben ver al tribunal contencioso administrativo como el que les da justamente la legalidad a sus actos que llevan a cabo. El que mantiene la estabilidad de sus actos. Es una válvula de escape para los ciudadanos llegar y encontrar un tribunal que les escucha, que les asesora, que les orienta, que les revisa su caso y que le dice si su caso es correcto o no fue correcto lo que hizo el gobernante. Y eso me parece que los gobernadores debieran visualizar en los tribunales como un asunto de estabilidad. Totalmente ha cambiado la percepción. En este momento solamente tenemos dos estados que no tienen tribunal contencioso administrativo, pero ahora la obligación, la constitución ya obliga a la totalidad de los estados a tener estos tribunales administrativos y además autónomos. Y al hablar de autonomía hablo de una autonomía en sus resoluciones, una autonomía en sus determinaciones. Y en ese sentido creo que estamos avanzando en la justicia administrativa de manera muy importante. Pues yo le agradezco mucho que nos haya brindado parte de su tiempo y tanto las apreciaciones que nos hace sobre lo que va a venir como lo que vio aquí en Guanajuato. Gracias. Yo le agradezco a usted la entrevista y espero pronto podamos platicar para ver la evaluación justamente del sistema y cómo está funcionando. Cuando esto empiece. de Guanajuato yo aquí la tendré invitada con mucho gusto. Gracias, señor Arnulfo. Ha sido un placer. La doctora Yasmina Esquivel Mosa es presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo nada más y nada menos que de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México y también a nivel nacional en un cargo honorífico, digamos, pero también me imagino que muy ejecutivo presidenta de los tribunales de lo contencioso en todo el país que solamente faltarían dos estados pero esto se va a resolver pronto. Seguro que sí. Bueno, yo hago una breve pausa para continuar con otras entrevistas en un momento.